El Sauce y la Palma Alma de mi alma, qué linda eres tú Al romper el alba la niebla es ligera Qué lindo es el sol que alumbra la tierra Qué dicha tan grande del hombre que espera Su fiel compañera, la dueña de su amor ¡Ay! ¡Ay! ¡Y arriba sí a los señores! El Sauce y la Palma se mecen con calma Sus hojas se visten de una cara azul Hermoso sombrío del Sauce y la Palma Alma de mi alma, qué linda eres tú Al romper el alba la niebla es ligera Qué lindo es el sol que alumbra la tierra Qué dicha tan grande del hombre que espera Su fiel compañera, la dueña de su amor El Sauce y la Palma se mecen con calma Sus hojas se visten de una cara azul Hermoso sombrío del Sauce y la Palma Alma de mi alma, qué linda eres tú ¡Ay!